Para los seguidores del fútbol mexicano, nada más feliz que lo que ocurrió la noche del 30 de mayo, en la que después de dos décadas el equipo de fútbol Cruz Azul se coronó como el campeón de la Liga MX tras una sequía que mantuvo sin esperanza a sus seguidores, como los integrantes del grupo firme. Y es que para los que gustan de este género musical, saben que el vocalista de la agrupación es gran fan de los cementeros, por lo que algunos días atrás comentó que si ganaba su equipo, ofrecería un concierto gratuito para celebrar. Los seguidores del género regional mexicano se emocionaron al saber que el Cruz Azul ganó este torneo, puesto que el grupo firme puso de por medio la posibilidad de celebrar en grande con una presentación gratuita toda vez que el equipo ganara. ¿Cuándo será el concierto del grupo firme tras el triunfo del Azul? La agrupación tuvo una presentación en Chicago, donde se pudo ver a una gran cantidad de gente disfrutando de la presentación de este popular grupo musical del género regional. Un detalle que llamó la atención fue que a pesar de estar en concierto no se perdieron del partido e incluso compraron una pantalla para poder verlo. Así, pasada las 10 de la noche, el grupo firme celebró que su equipo favorito se llevara el triunfo después de que desde la década de la década de los 90 no se habían llevado un título de este calibre. Hoy quiero felicitar a mi maquina arroba Cruz Azul por regalarnos esta felicidad somos campeones. Lo que les prometí siguen en pie solo díganme que día y se arma la pachanga. Mi jefe arroba Isael Gutiérrez es de palabra y lo que prometemos se cumple. Felicidades arroba Cruz Azul, reveló el cantante. Hasta el momento no se ha confirmado una fecha, pero sin duda el grupo le cumplirá no solo a la afición, también a su equipo favorito. También podría interesarte, adblock test, uy. Ciencias. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.